Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Elizabeth Faria o más conocido también como Pamela Hupp. Esta historia realmente es como una película, no se puede creer. Así que ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Elizabeth K. Mayer Faria. Nació el 24 de marzo de 1969 en Missouri, Estados Unidos. Elizabeth solían llamarla Betsy. Era hija de Kenneth Mayer y Judy Geiger. Betsy era una mujer muy extrovertida y animada. Le gustaba mucho salir de fiesta y divertirse. Y siempre trataba de ser el alma de la fiesta. Era, según las personas en su vida, una mujer muy querida. Betsy tenía una buena relación con su familia y muchos amigos. Producto justamente de ser una persona tan alegre y social. Creció no solo junto a sus padres, sino también con sus tres hermanas, Mary, Julie y Pamela. Una vez graduada en la secundaria, Betsy se volvió DJ o más bien empezó a trabajar de eso a medio tiempo. También participando en fiestas de amigos. Tuvo un primer matrimonio del cual tuvo dos hijos, el cual no funcionó. Y luego conoció a un hombre llamado Russell Scott Faria. Con quien se terminó casando nuevamente el 21 de enero del 2000. Russell parecía una buena persona. Un hombre amable y familiero que solo quería lo mejor para aquellos que amaba. Luego del casamiento, Russell volvió a la universidad con la insistencia de Betsy. Y gracias a eso terminó trabajando en una empresa como técnico informático. Mientras Russell trabajaba de técnico, Betsy había conseguido empleo como parte de una aseguradora. Y a partir de esto, y de que ambos estaban en posiciones estables, es que quisieron comprar una casa propia. Así que para marzo de aquel año pudieron mudarse a su nueva casa. Lamentablemente, al mismo tiempo, Betsy fue diagnosticada con cáncer de mama. Lo cual fue, por supuesto, una noticia devastadora. Pero, para ese entonces, había muchos cambios en su vida. Muchas cosas nuevas y también tenía el apoyo de toda su familia y amigos. Por lo que no tuvo que afrontarlo sola. Todavía en el 2000, entonces, es que se ubican en Troy. Un pequeño pueblo de Missouri. Mientras, ella hacía terapia contra el cáncer. Cosa que funcionó y para fin de ese año, el cáncer entró en remisión. O más bien, ella ya no presentaba síntomas. Y por fin se sentía mucho mejor. De hecho, decidió que quería aprovechar su vida y hacer cosas divertidas. Por ejemplo, irse de vacaciones con familia, amigos. Así que decidió comprar boletos para un crucero. Desafortunadamente, para la época en la cual se iban de crucero, la enfermedad volvió. El plan, de todas formas, siguió en marcha. Fueron al crucero. Porque, después de todo, le habían dicho que le quedaba poco tiempo de vida. Así que quería pasarla bien. Todo lo que pudiera. Mientras tanto, entonces, la vida de Betsy y Russell seguía como de costumbre. Con este contexto, pasemos al día de los hechos. Era el 27 de diciembre del 2011. Betsy tenía en aquel momento 42 años y, ese día, debía asistir a una sesión de quimioterapia temprano en la mañana. Ella fue con una amiga llamada Pamela Hub. Russell lo dejó en manos de esta mujer y planeó el resto de su día. Él tenía algunas costumbres. Por ejemplo, los jueves, él solía jugar con unos amigos e ir a comer a la casa de su madre. Si bien, creo que lo de comer con su madre una vez a la semana podía cambiar de día, lo hacía cada semana. Entonces, aquel día, el 27 de diciembre, decidió hacer las dos cosas juntas. Alrededor de las 7 de la tarde, entonces, Pamela deja a Betsy en su casa. Esta sería la última vez que alguien la ve con vida. Lo siguiente que se sabe empieza cuando Russell llega a casa, lo cual también ocurrió antes de lo que él tenía pensado. Ese día más temprano, al final, uno de sus amigos no pudo asistir a la partida que hacían todas las semanas, así que directamente se quedaron viendo una película. Terminó un poco más tarde de lo que planeaba, así que llamó a su madre para decirle que no iría a cenar y que directamente volvería para estar con Betsy. Dicho esto, entonces, él llega a pasadas las 9 y media de la noche. Lamentablemente, en su casa se encontró con una de las peores escenas que podría haber visto. A las 9 y 40, Russell llama al 911 para avisar que su esposa se había quitado la vida. Esta es la llamada que hizo. El detalle de que él dijera que Betsy se querría quitar la vida resultaría ser muy importante. Betsy se encontraba tirada en el piso del living dentro de la casa con un cuchillo todavía clavado en el cuello. Se podían observar varias puñaladas y cortes. Estos últimos se encontraban más que nada en sus muñecas. Entonces, a primera vista, Russell pensó que Betsy había intentado quitarse la vida cortando sus muñecas. Algo que, de hecho, ella ya había intentado hacer antes. Y acá sucede algo que ya he dicho muchas veces, pero parece que hay personas que todavía no entienden. Lo que nosotros sabemos, a partir de la autopsia o de las fotos de la investigación, no equivale a lo que se presencia en el momento. Podemos decir ahora, con la autopsia hecha, que Betsy tenía 55 puñaladas. Y que sus muñecas estaban cortadas casi hasta el hueso. Cortes demasiado profundos y, por supuesto, las 55 puñaladas no se las podría haber hecho ella misma. Pero, cuando Ross llega, lo único que ve es a su esposa tirada en el suelo, cubierta de sangre y con un cuchillo encima. Ve que tiene las muñecas cortadas y el instinto le dice que se mató. Él no puede ver o evaluar la cantidad de puñaladas. No sabe qué profundidad tienen las heridas y, encima, está en peor condición mental porque es una persona que ama a la que está tendida sin vida. De todas formas, desde lejos y más que nada por la llamada que hizo, donde de buenas a primeras dice que su esposa se quitó la vida, a los investigadores este hombre desapareció el principal sospechoso del caso. Ahora, Betsy tenía muchas puñaladas en todo el cuerpo. Una persona realmente la quería muerta y esto podía significar que le tenía rabia. Ross, al ser su pareja y encontrarse en un estado emocional bastante errático, llorando, deteniéndose de repente, resultaba raro. La posibilidad de que fuese un robo había quedado descartada. Y por las marcas que tenía, debía ser alguien cercano. Los investigadores, desde entonces, quisieron probar que Russell era culpable. Con ayuda del examen forense, se determinó que Betsy murió entre las 7 y 20 y las 9 y 40 de la noche de ese día. A ver, muchas veces el autor es el esposo, novio, amante, pero los investigadores todavía no habían ni visto la evidencia en la escena. Y al siguiente día lo arrestaron. Pero no es solo eso. Lo cuestionaban mucho. A tal punto en que uno de los oficiales en la escena le fue a preguntar ¿Por qué Russell no se había tirado a abrazar a su esposa cuando llegó a la casa y la vio toda ensangrentada ahí? Creo que lo que acabo de decir contesta la misma pregunta. ¿Por qué se tiraría a abrazar a su esposa viéndola toda ensangrentada en el suelo? Por ahí hay gente con ese instinto, pero también hay gente que se ve totalmente superada por esa situación. Y no quiere ni ver qué es lo que le estaba pasando a Russell, quien se fue a la cocina a agarrar el teléfono, no queriendo saber lo que estaba en la otra habitación. No existe una reacción correcta ante la muerte. De todas formas, eso no fue lo único que los hizo sospechar. Hubo un detalle muy, muy importante. En un ropero, al fondo, había tiradas unas pantuflas con sangre. Pantuflas de hombre. Y claro, tenían que ser las de Ross. No. ¡No! ¡No! Pantuflas a tu esposa múltiples veces y mataron. ¡No! Viste a casa, viste en una lucha, en un argumento con tu esposa, sacaste un cuchillo de tu cocina y la pantuflas a múltiples veces y mataron. ¡No! Russell fue llevado para ser interrogado, tuvo que explicar qué hizo durante el día para que vieran si tenía sentido lo que estaba diciendo. La cosa es que, de todos modos, los investigadores estaban demasiado enfocados en él y, por lo que escuché de los testimonios, no parecía que estuvieran buscando a un culpable, sino que buscaban una palabra para que él fuera el culpable. Estaban decididos. Por esto, había cosas que los investigadores no quisieron ver, por bastante tiempo. Y es que había otra persona ese día cerca de Betsy, aquella que fue la última en verla con vida, y esa es Pamela Hupp, la amiga que la había acompañado y regresado a su casa. Pamela Hupp nació y creció en St. Louis, Missouri. Era hija de Victor Newman y Shirley Mae Newman, de quien ya hablaremos más tarde. Además, tiene tres hermanos. A decir verdad, no hay ningún hecho destacable en su vida temprana. Siempre fue descrita como una chica muy alegre y activa, con ganas de hacer y probar cosas nuevas. Una persona dentro de todo amigable y para nada el tipo del cual esperarías problemas. Llegada a la adolescencia, comenzó a asistir a la Riverview Gardens High School, donde no tuvo mayores inconvenientes. Sus compañeros de secundaria la recuerdan como una buena alumna que siempre cumplía con sus deberes, aunque nunca destacaba mucho ni obtenía las mejores notas. La describían como una chica enamoradiza. Es así que para su último año de secundaria se puso de novia con un compañero de clase. La relación avanzó rápidamente y apenas unos meses después de la graduación, Pamela se casó y quedó embarazada. Así nació su primera hija, Sarah. Tal vez esta no era la vida que Pamela se imaginaba para sus veintes. Viviendo en una casa modesta, siendo ama de casa y estando en un matrimonio que se deterioraba cada vez más. Tanto es así que a los seis años de casados decidieron divorciarse. Todo esto le pasó demasiado joven. Con eso crecía el resentimiento de las cosas que no había podido hacer por haberse embarazado apenas se graduó. Y lo destaco particularmente porque es evidente a través del caso la cantidad de resentimiento que guardaba. La vida de madre soltera de Pam no duró mucho ya que a pocos meses de divorciarse conoció a Mark Hupp, con quien se casó rápidamente. Al poco tiempo llegó el primer hijo del matrimonio y segundo de Pamela, Travis. Esta vez el matrimonio de Pamela fue mucho mejor que el primero. Y cuando sus hijos ya estaban un poco más grandes, en 1989 se mudaron todos juntos a Florida. Ahí Pamela empezó una carrera en el mundo de los seguros de vida, trabajando en varias empresas de este tipo. Ella siempre fue percibida por sus compañeros y conocidos como una mujer simpática, responsable y de buen corazón. Pero detrás de todo esto se escondía una mujer manipuladora que siempre estaba pensando en cómo beneficiarse de los demás. En 2001, con el comienzo del nuevo milenio, la familia Hupp decidió volver a Missouri, donde empezaron a comprar, arreglar y revender casas. Pero además de esto, Pamela también tomó un empleo en State Farm Insurance, una empresa de seguros como administrativa. Es en ese empleo que conoce a Elizabeth Faria o Betsy. En aquel entonces ella tenía 32 años. Como ya dijimos, Betsy trabajaba en State Farm Insurance desde antes que Pam. Cuando ella llegó a la empresa, Betsy fue una de las primeras personas que conoció y con la cual se hizo amiga rápidamente. Durante varios años trabajaron juntas. Si bien tenían una muy buena relación, pocas veces se veían o hacían actividades por fuera de la oficina. Ya que a Betsy le gustaban las fiestas y otras actividades nocturnas, mientras que Pam, si bien le gustaba este tipo de actividades, siempre estaba tratando de demostrar que era una persona responsable y madura. Y decidía pasar de esas cosas. A pesar de que a Pam se la veía responsable y mayormente lo que se dice normal, había cosas a su alrededor un poco extrañas. En su lugar de trabajo y en su barrio, habían comenzado a rayar los autos. Es decir, pasarle una llave por el costado a un auto para marcarlo. En su trabajo esto podía ocurrir. O en su barrio. Pero los dos juntos ya era demasiada casualidad. Encima de esto, los vecinos de Pam habían comenzado a recibir cartas un poco amenazantes. Diciendo cosas horribles sobre ellos. Digamos que en realidad Pamela era una persona un tanto cuestionable, pero también difícil de acusar. No había pruebas de que estas cosas las hubiese hecho ella. Solamente era muy extraño que, a donde fuera, de repente ocurrieran estos hechos. Luego de unos años, Pam dejó de trabajar en la empresa. Se lastimó y empezó a recibir compensación por discapacidad. Y con esto, la relación entre ambas se desvaneció casi por completo, ya que no se veían para nada. Como les dije, a Pam no le gustaba salir mucho y ni siquiera vivían súper cerca como para cruzarse en algún lugar. Pero, en el año 2010, Betsy recibió una terrible noticia. Fue diagnosticada con cáncer de mama. Al enterarse de esto, Pam se puso nuevamente en contacto con Betsy. Y esta vez estaba a su entera disposición. Desde el primer momento, acompañó a Betsy a hacerse todos los estudios. La llevaba al hospital, a la casa o a donde hiciera falta. Volviéndose así una de sus mejores amigas. Según ella, de todas formas. El último medio año de la vida de Betsy, Pam la acompañó a todas partes. Siempre estaba. Y como les digo, el tratamiento en ese momento parecía haber dado resultado. Para entonces, era para cuando Betsy y su familia planeaban irse en crucero para celebrar. Pero, unos estudios hechos en octubre de 2011 advirtieron que el cáncer de Betsy había hecho metástasis en el hígado y esto era terminal. Evidentemente, fue una dura noticia para Betsy y su familia. Sin embargo, ella siguió luchando hasta el final. Y, por supuesto, que Pam se quedó con ella. Tenía planeado acompañarla siempre. Aunque, al final, no todo era lo que parecía. Con las malas noticias, Pam estaba preocupada por un detalle en particular. El del seguro de vida de Betsy. Primero, su seguro de vida era de 150.000 dólares y tenía algunos problemas con esto. Lo principal era que, como sabía que esta plata iría a Russell, ella pensaba que él no sabría usarlo. Pero tampoco le parecía bien que los hijos de la pareja lo malgastaran. Simplemente no le gustaba la idea. Y la siguiente parte es increíble desde el lado de Pam como del lado de los investigadores. Que, como les digo, estaban completamente enfocados en hacer que Russell fuera el culpable del asesinato de Betsy. Pam le dijo a Betsy que sería mejor revisar el seguro. Entonces, una semana antes del asesinato, el 23 de diciembre del 2011, se juntaron ellas dos solas a cambiar el beneficiario de la póliza. Y hacer que un bibliotecario fuera testigo de la firma del documento. Pidieron hacer un cambio de Russell a Pamela para que ella fuera la única beneficiaria. Este proceso tiene que ser revisado y aprobado, así que mandaron el papeleo por correo juntas. Y al final de la semana, Betsy estaba muerta. Claro que, como les digo, tiene que ser aprobado, así que para cuando el cambio estaba siendo revisado, Betsy ya había fallecido. Aún así, fue aprobado. Incluso después de muerta. Si bien esto se puede hacer, resulta claramente extraño. En su momento, el detalle en cuestión le llamó la atención a los investigadores, siendo que el dinero de los seguros de vida ha sido causa de conflictos y muertes desde que existen. Así que interrogaron a Pam. Pero, yo no sé si ella es muy buena hablando, o si los investigadores directamente eran muy tontos, porque Pam simplemente se defendió diciendo que por qué la mataría si todavía no estaba aprobado el cambio, cuando Betsy murió. Y que podría haber hecho lo mismo con familiares suyos mucho más ricos. No tenía razón entonces para matar a Betsy. Y le creyeron. Con el pasar de los días, fueron recolectando más testimonios, entre ellos el de Pamela, quien contó que ese día acompañó a Betsy hasta su casa y la dejó allí cerca de las 7 de la tarde. Pese a que los amigos de Russell confirmaron su coartada, para los investigadores, él seguía siendo sospechoso y quedó detenido a la espera del juicio. Este comenzó en noviembre de 2013. Russell mantenía su inocencia, mientras la fiscalía creía tener evidencia suficiente para aprobar la culpabilidad de éste. La defensa de Russell fue bastante buena. Tenía el testimonio de sus amigos, que aseguraban que estuvieron con él ese día hasta las 9 de la noche. También presentaron movimientos en su tarjeta que mostraban que había pagado en distintos negocios pasadas a las 9, mientras volvía a su casa. Los registros de las antenas a las que se conectó su celular también lo ubicaban fuera de su casa a esa hora. Todo esto dejaba en claro que era imposible que Russell haya matado a su esposa en el horario que se determinó como lapso en el que Betsy fue asesinada. Tampoco se encontraron rastros de sangre en su ropa ni en su cuerpo. Por otro lado, la fiscalía desestimó esta defensa, asegurando que los amigos de Russell estaban complotados para ayudar a su amigo y estaban mintiendo. Incluso que se habían llevado el celular de Russell fuera de la ciudad y que se hicieron pasar por él en distintos negocios. La mayor evidencia que tenía la fiscalía en contra de Russell eran testimonios en contra de él. Sobre todo, más que nada basándose en lo que describía Pamela acerca de él, quien decía que era una persona violenta, alcohólica y que en varias ocasiones Betsy le había confesado su preocupación porque su esposo algún día le hiciera algo. Uno de los detalles más importantes de este juicio fue que la defensa de Russell tenía evidencia para presentar que indicaba que la sospechosa era la misma Pamela. Como el hecho de que hacía menos de una semana, Betsy había puesto a Pam como la única beneficiaria de su seguro de vida. Además del hecho de haber sido la última persona en verla con vida. Sin embargo, el juez dejó en claro que no admitiría ninguna evidencia que tuviera como objetivo probar a Pam como culpable. No hace falta aclarar que el juicio fue pésimo y finalmente Russell fue hallado culpable y sentenciado a prisión perpetua. Decimos que el juicio fue realmente malo porque 1. No había evidencia de que Russell era culpable y 2. Pamela debía ser analizada en el juicio ya que al parecer se saltearon decir un par de cosas sobre el día de la muerte de Betsy. El principio de su testimonio del día de la muerte es lo que más debió llamarles la atención en un primer momento, teniendo en cuenta lo que decían las otras personas en la vida de Betsy. Pam contaba que llevó a Betsy a quimioterapia aquel día, la llevó a su casa después, cenó con su esposo y se fue a dormir. Pero eso no era lo que los demás decían. En realidad, lo que ocurrió fue que ese día Pam pasó a buscar a Betsy por el departamento de su madre. Cuando llegó, ella le dijo que Betsy ya se había ido junto con su amiga Bobby. Acá cabe aclarar que Pam era la que decía que Betsy y ella eran mejores amigas. Porque, en realidad, Betsy no mencionaba tal cosa. Hacía medio año más o menos que se veían regularmente y como les dije antes, Betsy era de tener muchos amigos. Era una persona muy amable y sociable, así que tenía mucha gente cercana. Bobby era una amiga desde hacía mucho tiempo. Quería tener ese día un rato a solas con ella, sin Pam. Entonces, antes de todo esto, Betsy le había mandado un mensaje a Pam diciendo que su amiga la llevaría y que ella no necesitaba hacerlo. Además, le explicó que quería estar un tiempo a solas con Bobby. Esto Pam lo había visto antes de ir al departamento a buscarla. Y lo sabemos porque, de hecho, respondió al mensaje de Betsy antes de ir al departamento. Pam entonces fue directamente a la cita de quimioterapia, donde Betsy se mostró muy sorprendida ya que le había dicho específicamente que no fuera. Pam una vez ahí insistió en llevarla a su casa, a pesar de que no solo estaba Bobby, sino que también estaban muy cerca de la casa del amigo de Russ. Él también podía pasar a buscarla. No había necesidad de que ella estuviera ahí ese día. Ella insistió. En la versión de Pam, es Betsy quien insiste en ser llevada por ella. La cuestión es que, de todas formas, Betsy se vuelve de quimioterapia al departamento de su madre junto con su amiga Bobby, y Pam se va a su casa a cenar con su esposo. Pero vuelve a insistir más tarde, diciendo que cuando Betsy volviera a su casa, ella quería ser quien la llevara, y finalmente logró convencerla. Lo último que hizo Pam junto con Betsy fue llamar a su esposo y dejar un mensaje de voz en el cual Betsy le deseaba Feliz Navidad. Luego de esto, después de estacionar y llamar a su esposo, ella dice que vio las luces de la casa apagadas y que la puerta estaba abierta, que no se sentía bien dejando a su amiga entrar sola. También dijo que en la entrada había estacionado un Nissan Maxima negro, que vendría a ser el auto de Russell. Entonces pensó que ya estaba adentro. Pero después se contradijo. Cambió la historia, reemplazando el auto por un Ford Explorer color azul. Dos autos claramente muy diferentes. Y acá es donde ella empieza a instalar su versión de la personalidad de Russ. Diciendo que le daba miedo dejar a Betsy con este hombre, porque era una persona violenta, que le hablaba mal a su esposa, la maltrataba físicamente, y temía que justo esa noche le hiciera algo grave. Porque supuestamente, según Pam, ese mismo día Betsy tenía planeado decirle que quería mudarse de nuevo a St. Louis, donde vivían antes. Supongan que eso fuera verdad. Pam en ese momento comienza a cambiar la historia. Cada vez que le volvían a preguntar, ella tenía algo diferente para añadir. La segunda vez dijo que entró a la casa, encendió una luz, y ahí sí se fue. La tercera vez dijo que entró un poquito más, que Betsy la había invitado a entrar para ver algo, y que entonces fueron hasta la habitación. Indicando que no solo había entrado un poco a la casa, sino que había ido hasta la habitación de la mujer, propiamente dentro y visitando. Dijo también que antes de irse en esa ocasión, dejó a Betsy en el sillón, la tapó y se fue. Pero eso también cambió con el tiempo. Diciendo que por ahí sí, por ahí no la había dejado tapada en el sillón, que no se acordaba, que no sabía. Después de irse, supuestamente llamó a su amiga para decirle que había llegado a su casa. Más tarde dijo que la llamó antes, y después que la llamó mucho antes, para pedirle direcciones para poder volver a su casa. Cosa rara, porque la había estado llevando durante meses a diferentes lugares, así que no había necesidad. Ella sabía perfectamente cómo llegar a su casa. En realidad, los registros de teléfono indicaban cosas diferentes. Según estos, ella llamó a Betsy a las 19.27 esa noche. Y se la ubicó en Troy, todavía cerca de la casa de Betsy. Cuando se le preguntó sobre esto, ella simplemente dijo que paró en la ruta y la llamó, pero Betsy no atendió. Volvió a su casa, llamó a su hijo, y volvió a intentar comunicarse con su amiga por mensaje de texto, pero no le contestó. Así que decidió llamar a la madre de Betsy, diciendo que estaba preocupada por ella. Tampoco le contestaba los mensajes ni las llamadas a la madre. Pero ambas decidieron no seguir molestándola e irse a dormir. Eso es lo que decía Pam, y como pueden ver, está lleno de contradicciones. Todo lo que dice está mal. Es increíble que hayan seguido el caso, sabiendo que Russell no era el culpable. Toda la investigación estuvo hecha por gente a la que no le importaba descubrir la verdad. Por ejemplo, esto que estaba diciendo Pam era un gran conflicto. Ella cambió la historia demasiadas veces. Debían comprobar que estuviera diciendo la verdad. Y para eso, hablaron con Mark, el esposo de Pam. Pero con Pam en la misma habitación. De modo que en un punto, Mark dejó de contestar las preguntas de la policía y simplemente lo hizo ella. Y lo permitieron. Durante el juicio, entonces, lo que dijo Pam fue utilizado contra Russell, dejándolo como un pésimo esposo, violento y probable de querer el dinero de su esposa, ya que según Pam, él le había dicho que obtendría buena plata cuando Betsy muriera. Todas cosas que realmente no se podían comprobar y que solamente decía ella. Una vez pasado todo esto, se encargó de defender a Russell un abogado llamado Joel Schwartz. Y lo que hizo fue releer toda la evidencia del caso, todo el papeleo y las razones por las cuales lo encontraron culpable. Básicamente se dio cuenta que el caso era un desastre. Se veía a kilómetros que Pam era culpable o por lo menos muy sospechosa. Y que Russell no había estado en la casa cuando Betsy murió. Sus amigos confirmaron que había estado con ellos. Incluso tenía los recibos de compras que hizo antes de llegar a su hogar esa noche. Había muchas cosas que dejaban en evidencia que físicamente Russell no podría haberlo hecho. Por ejemplo, el camino a su casa desde donde se encontraba en aquel momento tardaba más de 20 minutos con toda la furia. 25 minutos para llegar hasta allá. Haciendo el cálculo, Russell tenía menos de 10 minutos para cometer el asesinato antes de llamar a la policía diciendo que encontró a su esposa muerta. Tienen el ticket de Russell a las 9 de la noche de cuando compró lo último antes de dirigirse a su casa. Quizá manejó 25 minutos desde ahí si lo hacía muy rápido. Finalmente tendría entre 10 y 20 minutos para entrar a la casa encontrar a su esposa darle las 55 puñaladas con las que se la encontró limpiarse, ocultar la ropa llena de sangre y volverse un gran actor para llamar al 911 inmediatamente. Pero eso no es todo. Gracias a cámaras de vigilancia se podía ver que estaba usando la misma ropa durante el día y después de la muerte de Betsy. No tenía sangre, no tenía ADN sospechoso en alguna parte de su cuerpo y tampoco tenía marcas cosa que probablemente pasaría al darle 55 puñaladas a alguien. Simplemente no era posible que él fuera el culpable. Pam hizo todo lo posible para asegurarse de que Ross fuera sospechoso y no ella. Primero le pidió una nota a su doctor para decir que no podía hacer las pruebas del polígrafo porque tenía un problema cosa que no era cierto. También mintió con respecto a ver un auto en la entrada de la casa probablemente queriendo adivinar qué auto estaba usando Russell aquel día para culparlo a él. La tarea no fue difícil por la cantidad de incompetencia que había de parte de la investigación. Russell por su parte supuestamente había fallado la prueba del polígrafo así que su nuevo abogado defensor buscó esta prueba para ver qué había pasado y se dio cuenta de que no existía. La prueba de hecho nunca existió. Russell no había dormido y había estado fumando marihuana con los amigos. Entonces no podían hacerle una prueba en aquel momento. Por lo tanto no se le hicieron y simplemente pusieron que falló. Mintieron. Afortunadamente Russell pudo apelar la sentencia y en 2015 se admitieron las pruebas que la defensa quería presentar en contra de Pamela. Russell fue absuelto y desde ahí la principal sospechosa del crimen era Pam. Pero ya hablaremos más adelante de eso. Primero tenemos que contar un hecho que sucede en el año 2016. Así que pasemos al día de los hechos. El 16 de agosto de 2016 Lewis Royce Gumpenberger fue asesinado de varios disparos. La propia Pamela Hupp se presentó a la policía para denunciar el hecho. Según lo que contó ella a los investigadores les dijo que Lewis la había asaltado cuando estaba estacionando su auto en su casa. Según su testimonio este hombre la amenazó con matarla y le dijo que la llevara al banco para recuperar el dinero de Russell. Esas fueron sus palabras. En referencia al dinero que ella había cobrado del seguro de vida de Betsy. Porque si lo dejaron pasar dijeron bueno ella no es culpable no es una persona sospechosa en el caso así que simplemente denle el dinero. Luego les contó que sacó su arma y le disparó en defensa propia. En el cuerpo de Lewis encontraron una nota que a modo de instrucciones decía lo siguiente Secuestrar a Hupp Recuperar el dinero de Russ y matar a Hupp Llevar a Hupp de regreso a la casa y deshacerse de ella Hacerla ver como la esposa de Russ Asegurarse que el cuchillo quede en su cuello Era bastante obvio que todo era un engaño para hacer parecer a Russell el culpable. Pam estaba siendo investigada como sospechosa en el homicidio de Betsy desde que Russell fue absuelto. Los investigadores rápidamente entonces sospecharon de la historia de Pam Lo que les había contado parecía un poco raro y entonces fue detenida por el homicidio de Lewis Pronto los investigadores fueron recolectando evidencia que complicaba a Pamela cada vez más. Los registros de su celular mostraban que había estado en la zona donde vivía Lewis cuando ella había dicho que nunca nunca había ido cerca de este hombre que no lo conocía de nada. Se encontraron testimonios de personas que decían que Pamela quien se presentaba a sí misma como una productora de un programa de televisión sobre crímenes llamado Dayline les había ofrecido dinero para simular llamadas en 911 describiendo una escena parecida a lo que pasó con Lewis. Uno de los testimonios más conocidos es el de una mujer que justamente fue a decirle a la policía antes de que pasara todo esto la denunció porque la situación le había parecido muy rara. De hecho está en las cámaras de ese momento. Pamela había aparecido en su barrio había dado vueltas la había intentado contactar le había dicho que le iba a dar dinero si participaba de esta llamada la mujer realmente no sabía qué pensar porque se preguntó si Dayline hacía actuaciones para las llamadas del 911 por un momento casi acepta después le parece sospechoso van hasta un lugar van hasta una casa ahí la mujer se detiene le dice que ya no lo quiere hacer Pamela la devuelve a su casa y ella denuncia con justamente las cámaras de su casa eso la dejaba muy en evidencia también hallaron que Luis tenía posesión de unas facturas de unas boletas y también encontraron facturas similares en la casa de Pamela todo esto hacía sospechar que Pamela había engañado a Luis para simular un robo cuando su verdadero plan era matarlo también indicaron que Luis había tenido un accidente de auto en 2005 y había quedado con varias secuelas físicas y mentales por lo que era muy difícil para él hacer lo que las notas decían que tenía que hacer el juicio Pamela llegó recién en 2019 la fiscalía con apoyo de la familia de Luis buscaría la pena de muerte ella decidió usar el Alfred Plea que ya lo hemos mencionado en el canal en casos anteriores básicamente aceptas que hay pruebas suficientes para aprobar tu culpabilidad pero no admitís haber cometido el hecho entonces se evita la pena de muerte Pamela fue así sentenciada a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional de vuelta evitando la pena de muerte en junio de 2021 fue imputada formalmente por el homicidio de Elizabeth Faria aunque no está pactada una fecha de juicio y resta saber cómo se resolverá judicialmente esto pero es muy probable que sea ya culpable del crimen hace poco en marzo de 2022 salió al aire una serie llamada The Thing About Pam basada en la historia de Pam Hupp y el asesinato de Elizabeth Faria hay un detalle de más igualmente como si todo esto ya fuera poco como si todo lo que les conté no fuera suficientemente alocado justamente la serie lo expresa de una forma un tanto cómica un tercio comedia el resto serio de lo extraño y de película que es el caso esto lo hace peor ¿se acuerdan cuando al comienzo del video les dije que más adelante hablaría de la madre de Hupp? bueno llegó el momento la madre de Pamela Hupp Shirley Newman murió el 30 de octubre del 2013 es decir dos años después de la muerte de Betsy Shirley vivía sola desde que su esposo falleció en el 2000 era una mujer mayor sufría de artritis y demencia o más bien eso es lo que dijo Pam ella a menudo se hacía cargo de su madre el 30 de octubre Pamela la llevó a su casa luego de haber estado en el hospital al día siguiente el encargado del edificio encontró a Shirley muerta debajo del balcón de su casa la policía dejó la causa de muerte como un accidente que se cayó del balcón y esto ocasionó su muerte pero luego de todo lo que pasó con Pamela durante los siguientes años se volvió a investigar el caso y la causa de muerte pasó de un accidente a indeterminado y se sospecha que ella también puede haber estado involucrada en la muerte de su propia madre además resulta que la madre de Pamela tenía en sangre más medicación de la necesaria y que parece ser que ella le había estado mintiendo a todo el mundo y que en realidad no tenía los problemas mentales que Pamela decía que su madre tenía ahora no sería muy raro pensar que ella o la empujó o la confundió con medicación para que se cayera con todos los antecedentes que tiene además es muy similar a lo que pasó con Elizabeth ya que Pamela se benefició de una gran cantidad de dinero por su muerte y ambas estaban en condiciones similares digamos enfermas hospitalizadas un poco débiles así que la verdad es que encaja si bien se está investigando aún no se sabe si es posible encontrar evidencia pasado tanto tiempo para imputarla por esto pero yo les dejo el dato ahí lo tienen la madre murió en circunstancias un poco sospechosas así que hasta acá llegamos con el video esa fue la parte final lo que no puedo creer es que durante tantos años durante cinco años Pamela Hub haya logrado confundir a tantas personas y escaparse de la ley está bien que la mitad de esto fue a causa de la incompetencia policial suele pasar esto de querer resolver un crimen fácil de decir bueno está el esposo acá evidentemente es culpable hay una cosa que da a entender que él lo hizo así que usamos eso cerramos el caso listo a veces es más fácil hacer eso se ve pero bueno al menos en esta historia tenemos la resolución con la persona que cometió el crimen pagando Russell por su parte fue compensado después porque le hizo una demanda al estado al sistema le dieron dos millones de dólares como compensación por todo lo que tuvo que pasar cinco años después de haber sido encontrado culpable finalmente le dieron este dinero y después se casó nuevamente con Carol McAfee quien fue la mujer que les dije que tenía las cámaras de seguridad que vieron a Pam la que fue a denunciar a la policía esa misma mujer en el documental serie de televisión de hecho se muestra que ellos terminaron juntos y que en teoría es un final feliz y que después de todo esto encontraron el amor porque después de todo en realidad Carol pudo haber sido la víctima de esta mujer pero logró escaparse al último momento vio lo que estaba pasando dijo acá hay algo muy raro y volvieron pero de no haber sido así de haber aceptado el trabajo que le estaba ofreciendo Pam ella habría muerto ese día y como lo dije parece que todo fue a buenas pero en realidad no en realidad ella se había olvidado los zapatos en su casa así que le dijo a Pam que la llevara de vuelta para ponerse los zapatos y cuando la dejó en la casa salió corriendo hacia su hogar cerró la puerta y espera que se fuera pero bueno eso es todo por hoy acá están mis patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esas plataformas y sin nada más que decir acá tiene un vídeo nuevo acá tiene un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós